Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional lanzó un comunicado donde expresa la negativa de los equipos de primera división a participar en el campeonato creado por la FPF. Los clubes de fútbol de la primera división, a los cuales representamos, han decidido no ser parte de la denominada Liga Profesional del Fútbol Peruano, propuesta por la Federación Peruana de Fútbol, anunció la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. La entidad argumenta que su participación no ha sido tenida en cuenta para la creación del torneo, previsto para el próximo año. Según directivos de la organización, esta situación podría revertirse si la AFP convoca de manera conjunta a todos los clubes, en lugar de comunicarse con ellos de manera individual. Además, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional planea elevar informes a la FIFA y a la agremiación de futbolistas. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.